Caminamos victoriosos, de la mano del Señor, por su sangre yo soy salvo, Él por mí en la cruz murió. Caminamos victoriosos, es una canción de autoría inspirada por el Espíritu Santo, donde nos invita a que debemos serle fiel al Señor, donde debemos caminar con Él todo el tiempo. Hubo un hombre que caminó con Dios fiel y lo invitó a vivir en su corazón, ese hombre es Zenok, ahora disfruta de la presencia del Señor. A pesar de las dificultades, de las pruebas, el Señor nos da una maravillosa promesa y dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Caminamos victoriosos, un refrigerio musical para tu vida. Tengo un Dios grande y poderoso, su amor es tan maravilloso, admirable y bueno es mi Señor. Jesús Te agradezco mi Padre eterno, por darme todo lo que tengo, porque en ti solo hay salvación, mi Jesús. Caminamos victoriosos, de la mano del Señor. Por su sangre yo soy salvo, Él por mí en la cruz murió. Ven y cantale hermanos, alabemos a Dios, juntos para adorarlo con cargoso y amor. Amor Cuán hermoso es seguir tus pasos, y al final estar a tu lado, porque en Cristo Jesús ganaré. Amor Caminamos victoriosos, de la mano del Señor. Amor Por su sangre yo soy salvo, Él por mí en la cruz murió. Amor Caminamos victoriosos, de la mano del Señor. 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 Por su sangre yo soy salvo, Él por mí en la cruz murió. Caminamos victoriosos, de la mano del Señor. 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 Gracias.